Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Dani Rovira viene a daros un mensaje importantísimo, porque este mes de octubre nuestro maravilloso Santuario Gaya, por favor este templo para todos los animalistas, activistas, veganos y gente que ama la naturaleza, los animales y la justicia planetaria, cumplen diez años, diez años, es el décimo aniversario desde que estos locos decidieron crear un lugar de seguridad, de amabilidad, de justicia con los animales, rescatando, cuidando y contagiando su maravilloso amor por todos ellos. Así que a ver si me lo sé todo, es el 15 de octubre, no os olvidéis, el 15 de octubre en el pueblo español, en el pueblo español en Barcelona, ¿vale? Tenéis que comprar las entradas, ¿vale? Hay casi mil entradas pero ya quedan muy pocas, así que por favor no perdáis la oportunidad de estar allí, de compartir con ellos, de disfrutar, podéis ir con vuestro perrete, seguramente allí haya merchandising, podéis echar una mano, también podéis beberos una cervecita, un picoteo vegano, yo que sé, yo que vosotros iba, de verdad. Y felicidades, Santuario Gaya, gracias por ser ejemplos, gracias por ser referentes y gracias por hacer que con vuestro trabajo el resto no nos sintamos tan solos, ¿vale? Un beso enorme. ¡Feliz cumpleaños!